Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield, se nos viene el super evento de ciencia ficción, vamos a disfrutarlo. Continuo con las misiones de Stephen Hawking para este acto 1, me tiene super intrigado, cuéntame. Hombre de silla de ruedas, he llegado a una conclusión, el dedo celestial es un idiota del cielo, más que idiota. ¡Blasfenita! No tomarás el nombre del dedo en vano. Mi dedo corazón sí que es celestial, míralo. Muy listillo, pero sigue siendo una blasfenita. Estoy cansado de pensar tanto y de subir y bajar las escaleras. ¿No sabéis lo que es una rampa? Se inventó hace siglos. ¿Qué clase de sociedad tiene generadores de agujeros negros y no tiene rampas? Sois unos inútiles. Mide la misión materialmente posible 7, hacer que Stephen Hawking luche por sus derechos durante 8 horitas. Y esta misión me dará 33 de materia. Atención, voy hacia la zona de ciencia ficción. Voy a poner a saquear el multiverso a los homers del futuro. ¡Qué maravilla! En este universo hay coches voladores. Se parece a como imaginábamos 2016 en 1989. Me da la misión el ejército de los 5 monos 3, recoger materia. Nada más y nada menos que 12.000, me quedan 5.260. Es el tercer premio del acto 1. Habrá que ir a por él, hay que luchar cada 4 horas. No va a ser fácil. De momento ya tengo a Stephen Hawking, pulgar okey, cansado de reivindicar sus derechos. Por el poder que me otorgan los superdelegados no electos, decreto que todos los edificios deben tener rampas. Para que Stephen Hawking pueda subir. Gracias. Bajemos la cabeza y recemos al dedo celestial para que esas rampas se construyan de manera milagrosa. Por el amor del dedo, olvidadlo, iré por las escaleras. Me cago en dos. Misión completa, materialmente posible 7. Siempre Stephen Hawking un poquito cabreado. ¡Polla! Una nueva misión, esto no tiene fin o qué. Vamos a ver en qué queda eso de las rampas. Stephen Hawking, estás enfadado, ¿verdad? Por supuesto, muy enfadado, estos puñeteros personajes de Springfield dicen que hacen caso al dedo celestial, pero no hacen nada. Recuerda, recuerda que esa misión del ejército de los monos queda un montón. Y por lo tanto, a falta de 4.000, 3.400 más o menos, pues voy a dedicarme a subir la impresora 3D haciendo el domocilio. 560 piezas de robot, necesito, toma ya, la construyo, a ver qué es este domocilio. De momento no parece que no sale, ¡oh no! Pues es más grande de lo que esperaba, muy alto. ¡Oh, qué bonito! Pues voy a la zona de ciencia ficción y a ver dónde lo coloco, si por delante de la impresora 3D estaría bien. Pues sí, un poquito ahí abajo, no tapa mucho. ¡Cuatro horas! Va a tardar en hacerse esta decoración o edificio. Aplasto también a estos robots, hay que aprovecharlo todo el tiempo. Hay que estar machacando a estos robots, hay que conseguir esas materias, ojito, 3.400. La impresora 3D no ha subido de nivel. Necesito todavía gastarme 100 piezas, así que tengo que fabricar una farola del futuro. 100 piezas de robot que me gasto, me quedo con 1.084. Y así consigo colocar otra decoración más a la derecha. Y con ello desbloqueo el banco flotante. Nuevo concepto investigado, usa piezas de robot para construir maquetas de nuevos productos que están ahora en el mercado. Pues claro que sí. A ver qué cuesta esta fabricación nueva del banco flotante. ¡300! Pues no es mucho. Tengo 1.084, pues yo creo que me las voy a gastar. 300, 300, a la 1, a las 2 y a las 3. Me gasto 300 piezas de robot. Consigo poner el banco flotante también hacia la derecha, debajo de la farolita. Y así puedes leer libros tranquilamente. ¿Por qué no? El TVO de los Simpsons o la película. La puedes ver en tu tablet. Por fin pasaron las 4 horas. Tengo edificio nuevo en Springfield. El domocilio. ¡Qué bonito! La verdad es que parece una porra de estas de las edad media. Pero en vez de tener pinchos, tiene redondeles. Me encanta este nuevo edificio. Y todo lo de este evento, por lo menos en el acto 1, está costando un montón conseguirlo. Así que no se te olvide entrar cada 4 horas. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos. Jugando e investigando los Simpsons Springfield con el super evento de la ciencia de misión. ¡Hasta luego! ¡Gracias!